Hola, hola, ¿cómo estás? A que no me la vas a creer lo que tengo en mis manos, tengo un smartwatch tan increíble que realmente a nosotros de hombres nos gusta mucho porque pues es barato, es bonito y es para mujer. Imagínate qué posibilidades tienes con este monstruo, imagínate, con esto tienes la posibilidad de salir de la friendzone, así te lo dejo. O bueno, a lo mejor eres una chica y estás buscando simplemente un smartwatch que te pueda dar todo lo que tú estás buscando y que no tengas que invertir mucho dinero para tener calidad. Pues bueno, de todas formas este es tu video porque este smartwatch pues es ideal, es ideal, la verdad es que tiene características muy buenas por el precio al que lo puedes adquirir. Realmente pues sí, te conviene mucho así que yo te lo recomiendo, recuerda que el link te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción por si te interesa lo compras de la forma más segura. Y bueno, quédate para que conozcas todo lo bueno de este smartwatch, tiene características que no había visto en otros smartwatch así que realmente yo sí lo considero muy bueno, bonito y barato. Te está hablando Brian González y bienvenido a un nuevo video de ExploraGadgets. Muy bien, ya tenemos aquí el paquete, vamos a hacer el unboxing de este V33, este smartwatch para mujer, este smartwatch femenino que bueno tú puedes adquirir y que realmente te llega muy rápido. Lo pedí al segundo día, ya estaba en mi casa, ya había llegado a mi domicilio así que fue bastante rápido. Vamos a abrirlo para poder iniciar con la presentación de este smartwatch. Ya se empieza a ver aquí la caja y bueno, en el paquete solamente pues obviamente viene con la caja y también pues tenemos una tarjetita de presentación de la marca. Vamos a hacer esto de este lado y aquí tenemos el smartwatch, ya tenemos la presentación. Es una caja pues bueno, sencilla en el aspecto del material pero bonita. Y muy bien, ya tenemos aquí la caja para poder abrirla y darnos cuenta de qué se trata este smartwatch V33. En cuestión de detalles de la caja, bueno pues ya como les mencioné, bueno es un material sencillo pero de todas formas en el envío viene muy protegido. Aquí tenemos algunas especificaciones y vamos a desempacar este bonito smartwatch. Tenemos aquí un manual de usuario y no sé si venga otra cosa ahí adentro, creo que no. Tenemos aquí entonces la caja, tenemos aquí también el manual de usuario y aquí tenemos este cargador que bueno pues obviamente es el que utilizaremos. Y aquí tenemos obviamente el smartwatch, es un smartwatch muy bonito como podemos observar, tiene materiales que sí destacan, que sí se ven de calidad premium. Y bueno vamos a sacarlo de este empaque para poder observarlo más detenidamente. La verdad que sí se ve muy bonito este acabado, parece metálico, realmente no sé si es un material metálico pero realmente tiene un acabado muy muy premium en verdad. Y bueno ustedes mismos lo pueden observar, ya cuenta con una, me parece que es una mica protectora. Y bueno también aquí tenemos el estilo de la correa, muy muy femenino, realmente a muchas mujeres les va a gustar este modelo. Y bueno vamos a encenderlo para poder analizarlo en cuestión de su sistema. Vamos a quitar esta mica protectora. Muy bien pues vamos a analizar este smartwatch V33, un increíble smartwatch que realmente por su precio tiene unas características increíbles. Y bueno unas características que realmente podemos aprovechar muy bien por un excelente precio. Recuerda que el link lo tendrás aquí abajo en la descripción por si quieres comprarlo de la forma más segura. Bueno vamos a encenderlo, vamos a revisar si tiene algo de batería. Muy bien aquí ya tenemos el encendido, la marca Call Me. Y bueno déjame mencionarte que este smartwatch, bueno me ha sorprendido porque bueno vamos a analizarlo. En este caso tiene algunas características importantes. Vamos a activar, aquí vamos a configurar el brillo para que podamos visualizarlo mejor. Y bueno en el apartado de ajustes podemos acceder muy fácil simplemente desde la pantalla de inicio, le damos hacia abajo. Y bueno aquí en el apartado de ajustes tendremos diferentes opciones, por ejemplo podemos configurar el audio, podemos mutear o si no tener el sonido activado. En este caso tenemos también algunos ajustes de llamada, también tenemos información acerca de este smartwatch. Y obviamente tenemos aquí la opción para obviamente conectarnos a través del código QR. A través del código QR que esto obviamente primero tenemos que escanear este código para descargar la aplicación. La aplicación con la que podremos obviamente vincular nuestro dispositivo móvil a este smartwatch. A través de este código QR podremos hacer este paso y obviamente pues tendremos todo listo para configurarlo. En este caso yo no voy a poder configurarlo porque obviamente no puedo. Con el dispositivo con el que estoy grabando pues es el único que tengo disponible. Así que no podré conectarlo pero bueno ya les resumí que es lo que se debe de hacer. Aquí tenemos algunos apartados interesantes, por ejemplo un contador de pasos. Donde también obviamente nos podrá medir las calorías y los kilómetros recorridos. Unos datos importantes. Aquí tenemos una opción para dormir me parece. La verdad no sé muy bien de qué se trata esta opción. Si alguien sabe déjenmelo aquí en los comentarios. Aquí tenemos la opción para medir las pulsaciones por minuto de nuestro corazón. Obviamente. Aquí podremos también tener el modo deportivo. Tenemos el modo deportivo para poder obviamente poner diferentes modos. Obviamente cuando vayamos a hacer alguna actividad física. Por ejemplo si vamos a correr podemos activarlo. Y empezará una cuenta regresiva. Donde obviamente empezaremos a correr. Nos empezará a medir algunos datos como las calorías, los pasos, los kilómetros y también la frecuencia cardíaca. Si nosotros queremos desactivarlo le damos aquí en el botón. Le vamos a dar aquí en parar. Y obviamente le damos acá. Déjenme decirles que es una pantalla que me ha sorprendido. Porque bueno se siente muy fluida. Se siente rápida. No se traba el smartwatch. Entonces muy buen punto ahí. Ya que realmente se siente la calidad con la que se ha hecho este smartwatch. Como podemos observar de este lado tendremos el apartado de la carga. Donde tendremos un cargador magnético que ya les mostré. Tendremos aquí también los sensores. Y bueno se siente el cuerpo de calidad. Se siente pesado incluso. Bueno aquí podremos también cambiar la esfera del smartwatch. Tendremos pocas opciones podemos decirlo. Pero recuerden que con la aplicación podremos acceder a más configuraciones. Realmente esta será una review corta. Porque bueno no tenemos el dispositivo conectado. Obviamente tendremos acceso a más configuraciones. Si lo conectamos a un dispositivo móvil. Y si nosotros bajamos. Y le damos hacia arriba. Entraremos al apartado de notificaciones o mensajes. Esta es otra característica muy buena. Que obviamente podremos mirar los mensajes que nos llegan. Algunas notificaciones que nos llegan al dispositivo. Entonces muy buen apartado. Aquí obviamente tendremos también el acceso a las aplicaciones. En este caso solamente tendremos que deslizar ese lado. Y aquí tendremos acceso a algunas aplicaciones muy interesantes. Como por ejemplo tendremos acceso a las llamadas. En este apartado podremos hacer llamadas con el dispositivo móvil. En este caso ahorita no se puede. Porque obviamente pues no tenemos conectado el teléfono. Tendremos acceso también al medidor de temperatura. Así como lo escuchas. Con este smartwatch podrás medirte la temperatura. Y muy buen punto. Yo la verdad es que no lo había visto mucho en smartwatch. Con este precio. Así que también es un punto muy bueno a favor. También tenemos aquí el acceso al reproductor de música. Así es. Desde aquí también podremos controlar la música que se escucha en nuestro dispositivo. También tendremos el acceso al medidor de oxígeno en sangre. Así que bueno también tenemos este apartado muy bueno. Y bueno también tendremos acceso a alarmas. A ver déjenme le toco bien. Porque tengo los dedos muy gordos. Acceso a alarmas donde podremos configurar. Donde podremos configurar una alarma. Y bueno pues será un apartado. Que obviamente yo considero muy bueno. Porque bueno pues obviamente es un reloj verdad. Pero pues de todas formas las alarmas para mucha gente es muy indispensable. Muy bien tendremos aquí también un cronómetro. Que obviamente pues lo podemos configurar en diferentes intervalos. Tenemos también el acceso al clima. Cuando lo tengamos conectado a nuestro dispositivo. También nos dará toda la información acerca del clima. Por eso les digo que es muy bueno este smartwatch. Ahora no podemos acceder a todas las configuraciones. Pero si tú lo conectas te darás cuenta de todo lo bueno que tiene. Y bueno entre las cosas más importantes y mejores que me han gustado de este smartwatch. Es que también será resistente al agua. La verdad es que no te recomiendo que lo vayas a sumergir. Y que lo vayas a exponer. Porque realmente de esto no se trata. Pero pues bueno es una característica muy útil. Que pues también sea resistente a alguna clase de salpicadura. Obviamente no vayas a exagerar. Cuídalo mucho. Porque no siempre se asegura que un smartwatch vaya resistente. Si tú lo sumerges o le vayas a hacer cualquier cosa. Así que tenemos cuidado. Pero si es importante recalcar esa parte. Y pues bueno la verdad es que si. Te lo vuelvo a mencionar. Se siente un material muy bueno. Se siente de buena calidad. Incluso tiene vibración. Y me parece también tiene aquí sus altavoces. En este caso me parece que también trae un micrófono. Para poder contestar las llamadas a través de este smartwatch. La verdad es que está excelente. Por un precio que bueno no es muy elevado. Son apenas 900 pesos. Y recuerda que el link te lo dejo aquí abajo en la descripción. Entonces me gustaría saber tu opinión. Déjame un comentario. Y antes de terminar. Me gustaría agradecerles a todos. Porque pues ya hemos llegado a los mil suscriptores. Si tú aún no estás suscrito. Pues te invito a que te suscribas. Porque realmente pues me encanta hacer videos para todos ustedes. Me gusta que me digan que pues realmente si les sirven este tipo de contenido. Y obviamente me gustaría saber tu opinión sobre este canal. Que son las cosas que me hacen falta mejorar. Muchas gracias a todos los que se han suscrito. Y a todos por su apoyo. Vamos a seguir con este contenido. Y vamos a seguir trayendo más material para todos ustedes. Yo soy Brian González y nos vemos en un nuevo video de ExploraGall. Pero mano te voy a dejar acá de este lado el botoncito. Para que te puedas suscribir más fácil. Yo sabes que a mí me gusta dejarte las cosas fáciles. Te voy a dejar acá el botoncito. Y bueno de este lado mano te voy a dejar un video. Para que puedas verlo. Un video que te puede gustar. Que te puedes incluso hasta cambiar la vida. Dependiendo de qué tan fuerte lo veas. Si no pues simplemente te va a gustar. O simplemente no sé. Te puede interesar. Te lo voy a dejar acá de este lado.